Bueno, un partido bueno defensivamente y nuestro contraataque fue a la altura de lo que uno espera. Tuvimos pues esos primeros tres cuartos pues dominando completamente al equipo de Domingo Paulino. Ya en el último cuarto sucede siempre lo que sucede cuando un equipo saca una buena ventaja, es lo que se relaja en los jugadores y todo el mundo lo que anda buscando fue anotar sus puntos para también salir en la prensa y ser héroe y venir a la rueda de prensa. Entonces comenzaron los problemas, los errores, mejoró el juego de ellos. Sabíamos que no es un equipo tan malo para nosotros ni que sacarlos de la cancha así. Entonces sabíamos la reacción del CDP, pero gracias a Dios la ventaja era muy amplia y ellos no pudieron llegar hasta esa ventaja. No, gracias por eso. Los Goyón son los campeones, ¿qué diferencia hay de este equipo del año pasado? Bueno, este equipo menos defensivo pero más anotador porque la persona de, por ejemplo, de Juan Pablo teníamos más defensa, más rebote, de toma tenemos muchos más puntos, más manejo de balón. Este equipo tiene cierto parecido, pero yo creo que este anota más que el del año pasado. Goyón, una pregunta, ¿no molesta un poco, no rompe el ritmo el hecho de tú clasificar temprano, consiga por ejemplo una victoria más, ya te acerca a ganar series particulares, tomando una tercera ronda que sea para ti quizás no tan exigida, o sea quizás no afectaría el ritmo del equipo. Bueno, vamos a tratar de trabajar sobre eso, vamos a tratar si nos clasificamos temprano. Si nos clasificamos temprano, que adiós la gracia, si llega que llegue temprano, así buscamos lo correctivo que haya que buscar, si hay que introducir un cambio, hacer cosas nuevas, pues vamos a tener tiempo. Yo creo que es bueno clasificar, además que eso representa otra cosita más, es importante para nosotros lo que venimos a trabajar aquí. Estás hablando de cambios, un equipo con 6 y 1. No, no, cambios, esquemas ofensivos, defensivos, no estamos hablando de cambios de jugadores, tenemos que buscar a la clasificación. No, yo me siento bien obviamente, más cómodo, más tranquilo, más, ustedes saben, yo conozco a todos los jugadores, ellos conocen a mí, entonces nada, estamos trabajando todavía, no hemos hecho nada todavía, pero no, me siento más cómodo bien. José, te hemos visto jugando a la posición número 2, ¿te sientes cómodo ahora con la llegada de Sandoval? No, claro, él hace mi trabajo muy, muy, muy fácil, porque él puede manejar la pelota, él puede, si ellos están presionando, dándome golpes, cualquiera, él puede bajar la pelota, él es una buena ayuda para mí. Te vimos hoy un poquito contrariado con la defensa de Debre y García, un novato, el CDP en un momento de juego. O sea, ¿qué te dijo yo, una oportunidad que te dijo algo? No, solo para tranquilizarme, que eso fue nada nuevo, yo sé que ellos me van a agarrar y hacer todas las cosas para sacarme del juego, entonces yo tengo que ser como un veterano, más maduro y jugar como yo sé jugar. Gracias a...